¡Suscríbete! 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 es muy bueno, esta bien. Es que me lo masen en las huesas, las huesas, las huesas, no, no, es como que es la pasta no, pero que se hagan las huesas. Es que bueno. Es genial. Es que bueno. Nací. Me lo puse mi Instagram. en el sitio en la noche hasta la noche en la noche cuando se ponen en el sitio y si no me sorprende me he hecho algo que quiera pero ahora está en el sitio solo está en la casa ahora en la noche si tienes que dejarlo si no te has pensado malu malu enak banget guys tapi kalo kalian yang pencinta pedes sabain cabai sendiri enak enak banget mantap kan rasa menteganya dapet rasa bumbu dari ayamnya itu dapet telurnya tuh kayak telur-telur di mcd gitu ya tau kan telur-telur di mcd mantap kayak gitu simple gitu ringkas jadi kalo lu mau berpergian jauh juga makan di mobil juga enak mantap kan ini gua ada 3 ya 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 habis tapi kita masih ada 2 ini habis ya habis bismillahirrahmanirrahim makan lagi kalo yang ini menu kedua kita icip dulu ini dia bedanya gak pake telur jadi kayak nasi ayam oh oke udah gua aduk-aduk tapi gua liatin banyak kan tadi kan ada kan video di awal itu liat aja liat aja guys ini beda bumbu tau iya lah beda menu apa ya rasanya gurih ini pake mentega juga ini pasti kalo gua sih lebih selera yang ini ya yang tadi yang pake telur tapi gak tau kalo kalian ini kan kembali lagi ke selera des gua kalo dapet desu kayak kenyang duluan gitu tapi gak apa-apa demi kalian sebuah abis ini lelelelelelelelelelelelelele Ries book 2 Mantap ¡Suscríbete! 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 Gracias.